Gracias, Ana, por invitarme a seguir tu mariposa. Mi nombre es Sandra, que hace 25 años movió de lupus con tan solo 14 minutos. Nomino a su hermano, Simo Polinas. Quiero llegar a mi tierra, León. Por eso nomino a una gran enfermera, mi prima, Ana, ya más 11. Al llegar a los jugadores de fútbol, de primera división, nomino a mi compañera y amiga, Mónica Cali. Sí, de la mariposa. Mónica Cali. Mónica Cali. Mónica Cali. Mónica Cali. Mónica Cali. Mónica Cali.